Un albañil sufrió una aparatosa caída desde el techo del terminal terrestre de Huancayo. El hombre fue trasladado de emergencia a un centro de salud. Por arreglar una canaleta, a este albañil casi le cuesta la vida, porque al subir al segundo nivel del terminal Los Andes, perdió el equilibrio y cayó un carro demolientes. Esto sucedió a las 8 y 40 de la mañana. Según recuerda Moisés Ramos Gaspar, de 30 años, había pisado mal una calamina de ternit. Esta se partió y por el peso del trabajador, este cayó cuatro metros al vacío, después para caer de espalda contra un carrito de venta de molientes. El albañil fue auxiliado por los serenos de Huancayo, encontrando a lo infortunado trabajador consangrado en la nariz y con mucho dolor en su espalda, siendo llevado de emergencia al hospital principal de nuestra ciudad. Y había sufrido del techo de una aproximación de tres metros una caída, la cual, por gracia de Dios, había una carreta que vende maca, eso es lo que le ha amortizado para no sufrir una caída más pesada. El albañil fue diagnosticado en su historia clínica con policontusiones en el cuerpo y espalda, siendo descartado una fractura en el cráneo. Momento de hacer la primera pausa comercial, ya volvemos con más información aquí en 24 horas, edición regional.